Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arremata, mata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas hacerse nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, pótale la música que le gusta Báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, pótale la música que le gusta Báile conmigo, solo conmigo Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y ya pongo el reggaetón pero full Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solo me gustas tú Yo me imagino en la playa contigo un cielo azul Sobre la arena y canela Entra en buen calor Y ya pongo el reggaetón pero no se pasa mejor Y hay algo en ti que me arrebata Baby tú me tienes loco, loco Tú me encantas hacerse nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngale la música que le gusta Y báile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Y báile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luce Y báile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luce Y báile conmigo, solo conmigo Hey